y los que tan sabonichos gamers estamos aquí jugando years of war vamos a hacer las muertes dobles esta es la recopilación de los streamings del día viernes para todos aquellos que no nos pueden ver o no nos han visto los viernes eso es lo que sucede los días viernes se pueden decir ahí están las primeras muertes doble o doble par como lo llama aquí y bueno pues vamos a ver varias bajas este vídeo va a ser varias bajas con el boomer obviamente va a ver con el ganache o con otras armas pero como en este caso que fue la granada en copa atrás y me llevo a dos gracias a pegar la granada en doble par y aquí ya no me llevé pero desgraciadamente me fui y bueno otra más aquí ya yendo hacia el boomer y de repente lo que está solo y dije esta arma es mía no no podía parar y ahí está y bueno vamos a darle que estamos cuando con el muy y ya unos amigos están unidos un poquito al grupo y vemos que vi que se escondió dije dónde estará dónde estará no salió a la vista al primero y de repente veo que la marca y sobre la marca la marca que me quería dar y dije pues no a ver quién le da a quién y ahí está otra un boomer ese también me lo quería echar yo pero si me adelantó el muy y está bien está perfecto no hay problema alguno y aquí otra vez esto le llama la trampa de la granada aunque me salió mal porque quería ventarla y cayó mal si no lo hubiera matado pero lo que hace muy bien lo que hace bastante bien aquí el hombrecito y bueno pues aquí venían otra vez más aquí no terminaba todo porque me daba un que vive con ese güey claro que sí y de repente ya para terminar y pensé escuchar los pasos de esta me llevo el cazador por andarlos cazando y la victoria también porque no y bueno ya nuestro mapa aquí no estaba haciendo mucho trabajo en esto que es piedad del mapa de piedad estaban lanzareando y mataron a nuestro nuevo colega amigo lo mataron y lo vengaba con esta doble par con incendiarias papá aunque claro también mataron a mí y aquí para ganarla porque era importante ganarla íbamos a perder si no le echaban ganas estaban los dos y él estaba diciendo muy que estaba ya arribita adiós ya mataba el muy a uno con el arco vean el poderoso y ahí está la victoria del muy bueno así se veía y bueno aquí ya iba yo a matar y van a matar al amigo y dije no carnal este es mío y bueno pues no era la única muerte obviamente me tenía que echar a otro pero yo quería ir por el drop ya estaba ahí y miren a la vieja usanza lo mate lo mate con el nacho el el en con la sierra me gusta aquí lo matan dije pues ahora me toca a mí ya se había acabado el boomer me quiso cazar y me viento el doble para claro que sí y creo que se me aventó un trío mortal pero no me ganó el muy le vuelo la cabeza y él muy muy bien por eso somos el dúo dinámico mala suerte maya murió y veo que están cerrochando los malditos y dije en el carnal se me quiere ejecutar y dije no hay patas para que las quiero y bueno ahí está también el que me quiere matar y no solamente él también este para otro doble par y se me daba en el boomer no terminaba aquí la jugada vean como esta jugada sí fue total y completamente mía con este que dije con el boomer quedaba uno a me quieres aprovechar tómala y osvaldo mataba el último y otro doble par para todos ustedes y no quedaba ahí chicos no quedó ahí porque me valen pipí y sin llorar sin llorar muchachos por ser mis compañeros porque les decía así ya grabar las voces de la parte de también las mías aunque no me gusta porque lo bueno y diciendo cosas que no debo pero bueno aquí ya mate al primero en facebook la primera sangre y el segundo porque no para hacer el doble par claro que sí y bueno pues ahí estamos dejando con la nueva integrante la senpai del grupo y bueno pues aquí estamos jugando ya habíamos matado dos y dije pues me quiero llevar a otro porque no así se puede bueno ahí venían los dos y ahí está uno se dio cuenta ese cuadro y así va la fuga dije no estabas y ahí está doble par para todos ustedes en esa misma partida me eché dos doble par en una sola y pues bueno otra y ya una de las últimas con boomer ahí están los dos doble par y ya para despedirnos recuerden suscribirse y seguirnos en la taberna del gamer ver todos nuestros vídeos aquí fue ya este disparo y nos vemos en otro vídeo aquí con todo y el lanzallamas adiós papá nos vemos chicos bye bye con nuestras muertes en gears of war hasta la próxima bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima